Si bien la región todavía se encuentra sometida a una masa relativamente fría, producto de ingresos de aire más cálidos provenientes del norte y del noroeste del continente, generan que la tendencia sea que las temperaturas vayan en ascenso y se vayan las condiciones inestabilizándose. Inestabilidad que a priori durante el fin de semana la notaríamos por un aumento de la nubosidad. Ahora bien, como vos decías, estas temperaturas poco usuales para el invierno no son tan poco usuales cuando uno se pone a ver los números fríos de la estadística. Obvio, a ver, no es que todos los años tenemos temperaturas en invierno de 30 a 30 y pico de grado, pero en general por lo que yo he estado analizando de la última década nada más, digamos, como para hacer un ejercicio de memoria y consultando con los números fríos, hemos visto que por lo menos en tres años de los últimos 10 hemos tenido temperaturas incluso superiores a los 30 grados. Son por ahí esperables estos ingresos de aire. Ingresos de aire que debería estar afectando únicamente el fin de semana porque por lo que estamos viendo en los modelos ya el día lunes debería nuevamente haber una tendencia en temperaturas que si bien no reacomodarían todavía la temperatura a lo que son los valores de invierno, pero sí ya cambiaría la tendencia y dejaría toda la jornada con una tendencia en descenso de las temperaturas. Recién deberíamos tener alguna probabilidad de lluvia entre el día martes y el día miércoles, pero lluvias muy típicas de invierno, lluvias débiles o lloviznas, no más que eso, a priori por lo que estamos viendo y por lo que se está viendo en los modelos, no habría probabilidades de tormentas en un futuro cercano.